Las vacaciones terminan para la mayoría de los españoles. Unos regresan tristes a la rutina. Seguramente me acuerde de la bursarita, o sea que es fatal. Mañana. Dura. Dura. Otros intentando adaptarse. Bueno, yo me suelo adaptar bastante bien, así que no creo que esté mal del todo. Y la verdad que vengo encantado y con ganas de repetir. Relajados y en paz se enfrentan a un nuevo ciclo. Sí, sí, ya se han acabado. Mañana trabaja. Sí, tengo uno, por eso he vuelto antes. Este fin de semana coinciden en la carretera quienes regresan de las vacaciones y los que las empiezan. Los ánimos, bastante diferentes. Empiezo vacaciones hoy. Voy. La DGT ha establecido una serie de medidas de regulación del tráfico con el objetivo de facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras. Puestas en marcha desde las 3 del pasado viernes se mantendrán activas hasta medianoche del lunes. Y es que la DGT prevé 5,9 millones de desplazamientos. Gracias. 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 Gracias.